En esta presentación, elaboraremos un estado de capital contable a partir de un balance de comprobación. El balance de comprobación puede ser un balance de prueba bastante simple aquí, pero creo que es importante ver que el balance de prueba esté en equilibrio, para que podamos ver todas las cuentas aquí y luego recoger las partes importantes, las que queremos encontrar un hogar para eso, por supuesto, la sección azul, la sección de equidad. Por lo tanto, nuestro balance de comprobación está en orden. Tenemos activos pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, activos en verde, pasivos en naranja, patrimonio en azul, e ingresos y gastos, cuentas de estado de resultados en azul oscuro. Los débitos van a ser no entre paréntesis, acreditados. Los créditos se pondrán entre paréntesis, o los débitos serán positivos y los créditos negativos. Para Excel, los débitos menos los créditos son iguales a cero, por lo que los débitos son iguales a los créditos. Eso es lo que representa este cero verde. Los ingresos netos son los ingresos menos menos los gastos. De ingresos de 500.000 créditos menos el débito de 75.000 gastos. Y así tenemos los 425 de ingresos. Ahora vamos a tener un estado bastante simplificado del capital contable. Nuestro propósito principal aquí es simplemente mostrar la diferencia en un estado completo de capital contable y solo el estado de ganancias retenidas. Y recuerde que si vamos a ver el cambio aquí del estado de equidad, la mayor parte del cambio generalmente estará aquí en el lado de las ganancias retenidas, porque si comparamos el estado, la sección de capital de una corporación con la de un propietario único o sociedad, recuerde que un propietario único o sociedad divide cada sección de capital según quien la posee, y eso es por un propietario individual. Nombraremos al propietario y tendremos una cuenta de capital en una corporación. No tenemos que nombrar al propietario, porque todos son iguales. Es solo la cantidad de acciones. Así que las acciones son todas iguales. Por lo tanto, lo que queremos diferenciar no es por quien los posee, sino por la inversión inicial frente a las ganancias retenidas. Cuánto se ha ganado sobre la inversión inicial, menos cuánto se ha dado en forma de dividendos. Así que esa es la ruptura aquí. Así que esta es la inversión inicial. Esto es todo lo que se ha generado durante la vida de la empresa, menos lo que se ha dado en términos de dividendos. Por lo tanto, normalmente, después de la inversión inicial, es posible que no haya más ventas de acciones. Por lo tanto, nosotros, y ese es el caso, vamos a mostrar aquí que vamos a decir, oye, no hay más ventas de acciones. Así que no hay esta cantidad es básicamente estática. Es lo mismo desde el principio hasta el final, a menos que haya más y más ventas de acciones, y esta cantidad aquí es realmente donde ocurre la actividad, que es similar a un propietario único o sociedad, donde cerramos los ingresos netos a la cuenta de capital para un propietario único o sociedad, lo cerramos a una corporación con ganancias retenidas y luego los dividendos, vamos a desglosarlos por separado, para que podamos verlos aquí y luego cerrarlos con las ganancias retenidas. Por lo tanto, si establecemos nuestro estado de ganancias retenidas, entonces tenemos que estar un poco más tranquilos. Si establecemos el estado de capital contable, tenemos que ser un poco más complicados para tener estas columnas aquí, en lugar de como un propietario único, que solo tendría todo lo que se cerraría a una cuenta de capital. Entonces, si no sucede nada aquí, puede ser suficiente para nosotros desglosar las ganancias retenidas, porque ahí es donde está la diferencia. Pero eso solo nos dará la actividad aquí, y para ver la actividad y salir al estado completo de capital, que es todo esto para llegar a 1.368.000, que es activos menos pasivos, tendremos que incluir el estado completo de capital contable, lo que haremos aquí. Así que vamos a empezar. Así que primero quieres saber cómo montar la mesa, por lo tanto, necesitaría, como mínimo, las acciones ordinarias que vamos a registrar en términos del valor nominal, el capital pagado, que reflejará esta cantidad, las ganancias retenidas, que es esta cantidad, aquí es donde realmente ocurrirá la mayor parte de la actividad. Ahora, si hubiera existencias en tesorería, eso es lo que está ahí, no voy a incluir las existencias en tesorería, porque, de nuevo, voy a tratar de mantener las que necesitarían, ya saben, existencias en tesorería, y pagadas en capital para las existencias en autocartera, y luego vamos a sumar todo y obtener el capital total, lo que dará como resultado el total, por lo que quieren ver una tabla, algo como esto, que básicamente representará cada uno de los componentes, en este caso, solo el componente de inversión, el capital contable pagado en capital en formato de columna, en lugar de en formato de fila, y luego las ganancias retenidas en una columna, que es todo esto. Esto solo va a reflejar la actividad en una columna aquí, así que vamos a hacer esto. Vamos a decir que el saldo para el comienzo del año, voy a decir el 1 de enero. Podría representar el final del año pasado, 2000 x 1, y simplemente lo vamos a hacer. Revisemos esta información ahora de nuevo, vamos a decir que no hubo otras inversiones, no hubo ventas de acciones de la empresa, lo que podría ser el caso, hay muchas ventas de acciones de personas a personas, pero bien podría ser el caso de que de un año o de un periodo de tiempo, a partir de un mes, no hay otras ventas de acciones de la empresa para emitir nuevas acciones. Y entonces, todo lo que tenemos que hacer es decir, bueno, este debe ser el equilibrio inicial. No hay actividad en ese caso. Por lo tanto, esta cantidad en el balance de comprobación es la misma de principio a fin. Ese es nuestro equilibrio inicial. Podríamos comprobar, para volver a comprobar que comprobaríamos el libro mayor. Así que voy a darle la vuelta al cartel. Quiero hacer de esto un positivo, negativo, para voltear el signo en lugar de ser igual a ese número, y luego voltearé el signo. Ahí están los 660.000 que encontramos un hogar para ese número. Y luego el capital pagado, de nuevo, lo mismo. Si no hubo emisión de acciones durante el periodo de tiempo, el capital pagado será el mismo durante todo el periodo de tiempo. Es estático porque nosotros, si ya vendimos las acciones y comenzamos la empresa, no hay nuevas ventas de acciones a las personas que son dueñas de la empresa. Ser dueño de la empresa. Pueden comerciar con otras personas entre ellos, pero estamos diciendo que no hay ventas de acciones de la empresa a nuevos inversores. Así que voy a hacer lo mismo menos en lugar de igual a 230 y entrar, y encontramos un hogar para eso. Ahora lo que cambiará son las ganancias retenidas y ese será el componente similar a un propietario único o una sociedad, similar al proceso de cierre. Aquí hemos retenido las ganancias. Estas son nuestras ganancias retenidas, y ese es realmente el saldo inicial a principios de año. Lo que vamos a hacer con él es el cambio, que incluye el cierre de ingresos. Y dividimos los dividendos aquí por separado. Por lo tanto, tenga en cuenta que si los dividendos no se desglosaron en una cuenta separada, ya que podrían deducirse directamente de las ganancias retenidas. Tendríamos que ir al GLI, y mirar las ganancias retenidas iniciales y luego ver la actividad. Así que aquí vamos a decir, este es el comienzo de las ganancias retenidas. Todo esto, 478, serán las ganancias retenidas finales. Así que voy a empezar por aquí. Esto es lo que representan las ganancias retenidas a partir de enero. Este es el componente más confuso del estado de equidad, porque en realidad no dice, por lo general, el balance de comprobación dirá a partir de fin de año. Y esto no es realmente un número de fin de año. Ese es un número de comienzo de año, porque no hemos cerrado todo esto para él. No es un balance de prueba posterior al cierre. Así que vamos a hacer lo mismo. Solo voy a decir que esto es negativo de las ganancias retenidas. Ese es nuestro número inicial. Ahora encontramos un hogar para eso. Por lo tanto, nuestro patrimonio total inicial al principio es la suma de todos estos, y esto debe coincidir con nuestro estado de capital, el capital contable, el saldo final del año pasado. Así que vamos a sumar esto, igual a la suma, y luego vamos a sumar esto. Y simplemente suma estas columnas. Entonces, los 660, 230, los 317 se suman a los 1.207.000 que ahora vamos a poner en la actividad. Ahora recuerda, estos dos no van a cambiar. Vamos a bajarlos porque no se emitieron otras acciones. Lo que vamos a hacer es lidiar con las utilidades retenidas. Es por eso que esta es la columna importante la mayor parte del tiempo. ¿Y qué va a pasar? Y vamos a tener un ingreso neto positivo, tal como lo haríamos normalmente para una sociedad, o un propietario único, cerrando el capital o la sociedad, si, cerrando las cuentas de capital. Ahora estamos cerrando hacia la cuenta de utilidades retenidas. Así que esa va a ser esta cantidad, los 425 que representan estos dos artículos aquí. Así que, de nuevo, quiero darle la vuelta al signo y convertirlo en un número positivo. Así que voy a decir negativo de ese número, y simplemente haciendo eso, que este número también estaría en el estado de resultados, claramente vamos a decir que encontramos un hogar para básicamente todo esto, ¿verdad? Así que encontramos un hogar para todo esto. Ahora, lo único para lo que no hemos encontrado un hogar entonces van a ser los dividendos. Ahora, no hay nada aquí, así que voy a resumir esto de esta manera, tal como lo hicimos aquí para nuestra mesa. Así que vamos a igualar la suma, y yo voy a sumar todas las celdas, aunque estén vacías, así que vamos a sumar todo, y ahí tenemos eso. Ahora vamos a decir que los dividendos son una especie de empates, se van a sacar de lo que se le debe al dueño, y nosotros lo vamos a sacar de las ganancias. No lo vamos a sacar de la inversión inicial. Así que vamos a decir menos los sorteos, o menos los dividendos, deberíamos decir, y ese va a ser este número aquí. Así que vamos a decir menos dividendos declarados. Ese va a ser este número aquí. Así que voy a poner eso en las ganancias retenidas, en O12, y lo voy a mantener como un número positivo, aunque va a ser un problema de resta, diciéndole a nuestro lector que es un problema de resta con palabras al decir menos. Así que voy a decir que es igual a eso, 6, 264, y ahora encontramos un hogar para ese artículo. Estoy. Ahora voy a seguir adelante y resumir esto de nuevo, es igual a la suma de toda la columna o fila, suma de la fila. Así que hay que tener cuidado. Es solo una mesa, ¿verdad? Así que estamos sumando de esta manera, y luego, al final, podremos sumar ambas formas, vertical y horizontalmente, y debería verificarse. Ahora, solo tenga en cuenta que hay dos cosas que no estamos teniendo aquí, si hubiera una emisión de acciones ordinarias, esa sería la otra cosa que sucedería, básicamente en la columna de acciones comunes. Si emitimos más acciones ordinarias, vamos a decir que no hay actividad allí, así que lo mantendremos en cero, y luego, si hubiera algún tipo de recompra de acciones ordinarias, entonces esas serían algunas actividades que podrían lidiar con algo más que solo transacciones normales, en términos del proceso de cierre aquí. Así que solo señalaré que si sumamos esto de nuevo, solo voy a copiar estos y simplemente bajar esos ceros para que no haya actividad, lo que significa que no necesitamos poner estas dos filas allí en ese caso, sino solo anotarlas, entonces eso nos dará las ganancias retenidas al final del día. Así que ahora estamos viendo el equilibrio. Voy a copiar esto, y lo voy a pegar aquí, y vamos a cambiar la fecha al 31 de diciembre ahora, así que comenzamos a principios de año. Ahora vamos a tener el final del año aquí. Así que pondremos nuestros totales aquí, y observaremos que estos van a ser estáticos porque no hubo ningún cambio durante el período de tiempo. Lo que realmente nos importa es el estado de ganancias retenidas. Podría ser más fácil para nosotros mirar primero el estado de ganancias retenidas, y hacer el cálculo aquí, y luego aplicar el mismo tipo de cálculo al resto de la actividad. En otras palabras, el estado de utilidades retenidas, al igual que cualquier tipo de proceso de cierre, va a tener el saldo inicial, que en este caso fue de 317, va a aumentar por el ingreso neto, tal como lo haría si fuera un conteo de capital para un propietario único, o algo así, o una sociedad. Así que vamos a aumentar eso en 420, 5000 y luego va a bajar por lo que les dimos a los propietarios. Si se tratara de una sociedad o de un propietario único, se llamarían sorteos. En este caso, se trata de dividendos para una corporación menos los 260, 4000, por lo que es importante tener en cuenta que eso va a ser un menos allí, y luego vamos a tener los 470, 8000, por lo que lo haremos con fórmulas aquí ahora. Así que vamos a decir que esto es igual a las ganancias retenidas más la utilidad neta menos los dividendos declarados. Ahora, estos dos solo para tener una uniformidad con para que podamos copiar, y pegar la fórmula claramente la emisión de acciones, y no estoy seguro, así que se ve mejor. La emisión de acciones no tiene nada que ver con las ganancias retenidas, pero sabemos que para el total de la sección de capital total, si emitimos acciones, va a aumentar el capital. Y eso va a ser aquí en la sección de la capital, si tuviéramos que hacer eso. Y la recompra de acciones, sabemos que no tiene nada que ver con la columna de ganancias retenidas, pero va a reducir el capital total, por lo general. Entonces, si solo ponemos eso en la fórmula, podemos copiar y pegar la fórmula completa, en cualquier celda que sea aplicable. Así que voy a seguir adelante y agregar eso y decir, más esta columna cero, menos esta recompra. Y la razón por la que voy a hacer eso, es porque entonces puedo copiar y pegar este formulario. Entonces, digo ingresar, entonces eso tiene todo incluido. Entonces, si hubiera alguna actividad en estas columnas, entonces no tendría que volver a escribir la fórmula. Podría simplemente copiar esta fórmula y ponerla aquí, y pegar la fórmula, y haría lo mismo si hubiera algún número. Y podría poner eso incluso en el clic derecho total y pegar, y eso me dará el total aquí, que será, no va a ser la suma. Va a ser esto, más esto, menos esto, que debería coincidir con la llanta, 1368. Ahora es por eso que voy a hacer eso, pero voy a eliminar eso, y vamos a hacer todo el asunto una vez más, solo para que podamos hacerlo de nuevo, y ver cada columna para que el stock común, no haya diferencia, no haya cambio. Pero de nuevo, podríamos poner la misma fórmula para que coincida, para tener la uniformidad, que sería simplemente el inicio de 660, y luego aumentaría por ingreso neto. No hay ingresos netos, porque esos van a las ganancias retenidas. Pero aún podría poner la misma fórmula, menos los dividendos. No hay dividendos para las acciones ordinarias, porque son parte de las ganancias retenidas, pero vamos a igualar la fórmula en todo momento, más la emisión de acciones ordinarias. Si emitimos acciones ordinarias, aumentaría. Y luego si recompramos cualquier acción ordinaria, eso sería una disminución, y ese sería el 660, que haremos lo mismo con el capital pagado. De nuevo, el capital pagado es el exceso de las acciones ordinarias, que durante la emisión, y no hubo emisión. Así que voy a decir que este es el saldo inicial, más los ingresos netos. Una vez más, los ingresos netos no deberían afectar al capital pagado. Nunca lo hará, pero vamos a copiar la uniformidad de esto para la equidad total. El capital total se vería afectado y, por lo tanto, podemos usar la misma fórmula aquí, y luego menos los dividendos más la emisión, si hubiera uno, menos la recompra y entrada y luego las ganancias retenidas. Podemos hacer lo mismo con el capital total aquí. Por lo tanto, podría decir que el patrimonio total, es igual al saldo inicial más los ingresos netos, menos los dividendos, más la emisión si la hubiera, menos cualquier recompra si la hubiera. Ahora, lo bueno es que deberíamos poder verificar esto de esta manera también. Estos totales también deben vincularse, por lo que hace 1368, así es como debería funcionar la tabla de Excel. Deberíamos poder comprobarlo de esta manera y luego comprobarlo de esta manera, e incluso podemos querer hacer una pequeña función SAM debajo para darnos esa doble comprobación. Ahora, tenga en cuenta que el estado de ganancias retenidas, es donde ocurrió toda la actividad, pero el total aquí, que también muestra toda la actividad, incluirá las acciones ordinarias y pagadas en capital. Por lo tanto, si solo vemos el estado de ganancias retenidas y sabemos que no hubo actividad en estas dos cuentas, entonces eso nos da lo que necesitamos, porque este estado nos dice cuál es el cambio. Y si no hay un cambio aquí, entonces ya sabes, no necesitamos ver esa actividad. Va a ser lo mismo que el anterior. Entonces, lo que realmente estamos buscando es esta actividad. Pero para ver el valor contable, los activos menos los pasivos de 1.368.000, o para ver toda la sección de capital, que, por supuesto, también será de 1.368.000, tenemos que incluir todo el asunto, y por lo tanto incluir el capital común y pagado, que tiene todo el estado de capital contable.